Hola chicos, soy Javier, estoy comiendo, ¿vale? A ver, una de las cosas que más me habéis comentado en esta serie, una y otra y otra y otra vez Es que juego muy rápido, lo cual me lleva a cometer muchos errores, lo cual es cierto Juego muy deprisa, no sé por qué La premura, ¿sabes? De no alargar el vídeo, etcétera, etcétera Así que vamos a jugar muy despacio, vamos a jugar muy despacio, vamos a jugar bien No cometemos, no cometamos errores, o no tantos Mmm, que rico está el sumo, tío Y a ver qué pasa, voy a jugar con la silenciosa, me apetece Mientras sé, no, espero que nos importe, por eso no tengo puesta la cam Mmm, remover una carta 100 de oro Vamos a perder la reliquia A mí la reliquia de la silenciosa me da exactamente igual, tío Robar dos cartas está bien a partir del segundo nivel, cuando tienes un mazo muy grande Y tienes poderes, y te interesa tener cartas de mano Me puedo quitar el survivor Es una carta que me da exactamente igual Obtener oro Mmm Dame oro, va Podemos esperar a una tienda Quiero ir por aquí, por el medio, ¿eh? Cuatro a defender en mano Pócate los cojones Catorce Dieciocho ¿Puedo matarle? No puedo matarle Tócate los cojones Hay que ver cómo te puede joder robar mal, ¿eh? Diez de daño Si ha descartado una carta De turno, ganas dos de energía Esto haría combo con un survivor Mmm Me la voy a llevar Nunca la he probado esa carta, ¿eh? Nunca Gran finales no la quiero Red form, sí me gusta mucho Mmm Habría estado bien llevarse matrioshka, tío Paper crane también sería maravilloso Con el neutralizar, ¿eh? Tíquete al almuerzo Cada vez que entras en una tienda Te curas siete de vida Nunca había visto esta reliquia Mmm Distracción por cero Si la mejoramos, ¿eh? Me gusta mucho Backsat también me gusta bastante Me da pena no poderme llevar Red form Ya acabé de cenar, perdonad Ya estoy con vosotros Me da pena no poderme llevar Red form y distracción Ah, me da pena Tío, right form es la polla, tío Es que es la polla Nah, me la voy a llevar Es que es muy buena, tío Y backstab Mejorar una carta 25% de probabilidades De recibir De recibir una maldición Obtener una reliquia 75% de recibir la normalidad No me puedo llevar normalidad Bueno, poder puedo Pero teniendo en neutralizar Y backstab sería contraproducente Bastante contraproducente Mejoremos una carta Mejoremos Right form Ahora voy a buscar Todos los herites que pueda Con right form Puedo Dos de energía Estáis viendo Como estoy pensando, ¿eh? Lo estáis notando, ¿verdad? Como estoy parando Para pensar Y actuar Aplica cuatro venenos Y dos debilitares A todos los enemigos Siete venenos Y dos debilitares Creeping Cloud No es mala carta, ¿eh? Es que no es mala carta El problema es que si Si en lugar de tantas pociones Fuesen más Wicks Sería maravilloso Porque dos Wicks Se van en nada Lo que pasa es que, claro Siete venenos Es mucho daño Durante mucho turno, ¿eh? Predator Quince de daño Roba dos cartas El siguiente turno Nah Dagger Sprite Sí que me gustaría mucho Porque no tengo nada De daño de área Dagger Sprite O Creeping Cloud Oye, Creeping Cloud Es que es muy buena Mira, Creeping Cloud Y me defiendo Podría ser Ocho y seis Son catorce Bueno, podría matarlo Directamente Y aquí te meto Creeping Cloud Y me defiendo Está muerto, ¿no? Ah, se queda uno Desgraciado Está muerto Puse un ataque Calculate Gamble No es mala Calculate Gamble Es muy buena carta Sobre todo para el late, tío Descartar tu mano Y robar esa misma cantidad De cartas Es bastante bueno ¿Necesito dagger Sprite Es la pregunta? Yo diría que sí A ver Una, dos Tres hogueras ¿Vale? Y por aquí tenemos Una, dos, tres Cuatro hogueras ¿Es necesario tantas hogueras? Tengo mejorado Me gustaría mejorar Dagger Sprite Y Creeping Cloud Bueno, ¿y esta qué hace? Catorce daño Me gustaría mejorar Simplemente estas dos cartas Bueno, y el neutralizar Así que con tres hogueras Me basta Voy a ir a por élites Raid Form Maravilloso Tener cuatro turnos Para matarle La pregunta es ¿Lo uso ahora? ¿Podré matarla En cuatro turnos? Yo creo que sí Teniendo Creeping Cloud Sneaky Strike Yo creo que sí Me la voy a jugar ¿Por qué no? Tagger Sprite Creeping Cloud Vale, me quedan Dos turnos más Me queda un turno ¿Le puedo quitar catorce Este turno? Dime que sí Por favor Al menos trece daño No me lo puedo creer Ah, bueno, espérate Que tengo una carta de ataque El Skewer Siete por tres Son veintiuno Le mato Vale Uh, la calavera de Sneko Cuando añades un Poison Aplica otro Hace combito con Creeping Cloud Pero esto nos da La posibilidad De enfocar el mazo A un mazo de venenos Leg Sweep Teniendo Creeping Cloud Hombre, que Creeping Cloud Se agota Creeping Cloud Se agota Solo puedes usarla una vez Leg Sweep Puedes usarla varias Y te da bloqueo Bloqueas y debilitas Es buena, eh Infinite Plates También es buena Pero no voy a hacer Un mazo de navajas Tácticos Esta carta descartada De tu mano Gana uno de energía Solo puedo descartar Con Survivor Por lo cual depende De que estén las dos en mano Cosa que puede ocurrir Cosa que puede que no Voy a ver Leg Sweep Y ahora tener un mazo tan caro Gente, necesito Energía ¿Vale? Voy a quitarme un defender Porque me he puesto Vale, la concha Creeping Cloud Maravilloso Maravilloso, tío A ver Podemos hacer Creeping Cloud Backstab Dagger Spray Strike, ¿verdad? Vale Encima tres debilitares Quince de daño Mira, maravilloso Y strike Cuanto más debilitares Le ponga Mejor Forma de eco Forma de eco Sí, espérate Forma de eco Ojalá Ojalá Tenemos tres turnos ¿Vale? Para matarle A ver si hay suerte Dos turnos No voy a tener Para matarle En este turno No, sí Esto sí Voy a gritar Para que solo me haga quince Cuatro, cuatro, cuatro Uf Dieciocho Quince Bueno, me puede llegar A matar A matar No, perdón Bueno, voy a bloquear Un poquito Y creo que le mato El siguiente turno O sea, me va a hacer Mucho daño Pero matarle Le puedo matar Perfectamente Hombre, si me viene daño Sí Por favor Gracias Wow, chaval Cómo se alarga este boss Es jodido, eh No me gusta esto, tío El puzzle centenario Este, lo que sea No me gusta mucho Maldecir podría ser lo mejor, eh Si enemigo está debilitado Gana uno de energía Y roba una carta Uf Es que tengo muchas cosas Para debilitar Entre neutralizar Creeping Cloud Y Leg Sweep Podría tener aquí Un flujo de energía Bastante interesante No sé qué maldecir Me vendría muy bien Para un boss, tío Pero el hook Va a estar mejor Creo yo Mmm, qué bien Vale Vamos a hacer Creepy Cloud Le pegamos a este Ganamos una energía Lo cual hay que ser Backstab Y strike Bueno, así se va a morir En el siguiente turno Prefiero defenderme Creo yo Se está muerto ya Hay que ir a por este Here it comes 22 Vale Y strike Vale, perfecto Ni un solo daño Me han hecho Strike Finisher Está bien Para un mazo de navajas En este tengo Muy poco ataque Muy poco Por lo cual No le voy a sacar provecho Dash me gusta mucho 10 de bloqueo 10 de daño Así que he combinado Ya con Leg Sweep ¿Sabes? Si me vienen los dos de mano ¿Cuál haría? ¿Sabes? Hombre, si consigo algo más de energía Dash me iría muy bien Que tengo ya un mazo muy caro Necesito al menos Uno más de energía Uno más Pero Dash está muy bien Aquí toca descansar Quería mejorar Una carta Pero necesito descansar A ver Te voy a neutralizar Creepy Cloud Hellhook Backstab Y voy a defenderme Reform A 36 de vida Se rompe Vamos a hacer 6 6 Voy a tirar la poción de fuego Nada, me la voy a guardar Me quito un slime 7 daños 7 bloqueos Vale Si daño Dagger Spray Nos quitamos esta mierda 0 bloqueo Me ha dado La cara El defender me ha dado 0 de bloqueo Tío De acuerdo Deadly Poison Eso estaría super Me la voy a llevar Deadly Poison A ver Me pueden salir Los 3 ¿Verdad? Los 3 tipos estos Ah, otra vez el demonio Hmm Vale Tengo que quitarle Por lo menos 33 de vida Vale Breakform Digo por lo menos 33 porque tengo La poción de fuego Aquí, ¿sabes? Creeping Cloud Y Poison Wow ¿Qué ha sido eso? Vale Neutralizar Más poción Strike Que gane toda la fuerza Que quiere Tengo intangibles ¿Sabes? Me quita uno Está muerto Perfecto Perfecto Uh, la ficha Nada Nada mal Otro Deadly Poison Uh, Bane nos iría muy bien Escape Plan También, tío Pero me iría muy bien Bane Y así me podría quitar Los strikes 2 y 8 son 20 2 y 8 son 20 Voy a quitar estas 3 Creeping Cloud Vale, ganaría uno de energía más Espera, me vamos a neutralizar aquí El hook Vale, Survivor Vamos a quitar más el dash Espérate, el dash O el backstar No, basta Voy a quitar esto Podría usar Creeping Cloud O dash Me gustaría mucho usar esto, eh Pero No, eso son 17 Con dash Bloquearía todo Creo que es mejor utilizar el dash, eh Y ya le matamos en el siguiente turno No hay prisa Vale Correcto Daily Poison Nagar Spray Nos defendemos Como 4 Pero podría ser peor Coleguitas míos 6 y 3 son 18 Se muere Catalyst Por cojones Vale, aquí me crea la duda ¿Vale? Porque me encantaría mejorar cartas Me gustaría mucho mejorar Catalyst Por ejemplo Me gustaría mejorar No Esto es una tontería Mejorar Hill Hook Leg Sweep No está nada mal mejorarlo Creeping Cloud Me gustaría mucho mejorarlo también Creeping Cloud Me gustaría mejorar O Creeping Cloud O Catalyst ¿Vale? Pero es que Tengo muy poca vida Y este boss Hace bastante daño Me puedo arriesgar ¿Vale? O jugamos sobre seguro O me arriesgo ¿Qué hacemos? La primera andanada de ataques Que quita como 30 Puede ser un problema Si no me viene Right Form Lo bueno es que tengo la ficha Para buscar Right Form Lo sé que si la juego A inicios Luego No voy a poder defenderme Para nada No, gente Vamos a jugar sobre seguro Vamos a jugar sobre seguro No hay prisa, tío Ya mejoraremos En el siguiente piso ¿Qué no queremos? No queremos Dagger Spray No queremos Dash Y no queremos Leg Sweep A ver si me viene algo mejor Nada mejor Voy a guardar el Catalyst No es necesario tirárselo ahora 6 por 6 36 Aunque me encantaría tirar esto ahora Voy a tirarles Es debilidad 20 de ataque ¿Vale? Pues me defiendo Nos defendemos de 10 Ah, no, no, no Perdón 24 de daño No calculé bien Vale Sneaky Strike Creepy Cloud Neutralizar Poción Usamos el Catalyst Le pondríamos 28 de veneno No, voy a guardarlo un turno más Así está bien Bueno Ha sido un poco tontería Guardar el veneno Habría estado Perdiendo 20 y pico Por turno Ha sido tontería Guardar el veneno Tontería Yo os lo digo desde ya Tontería Tiene que haberse lo tirado Me he hecho Ahora Se lo tiro ahora Me defiendo Dagger Spray Este turno podría matarle ¿Verdad? Da igual lo que me quiten Me voy a curar ahora Cuando acabe el combate O sea que Está muerto Adiós Adiós Pues creo que me ha quitado Más de 31 O sea que hubiese muerto Poción de veneno After Image Es una carta que me encanta Me encanta After Image Parece que Bullet Time Con un mazo tan caro Podría ser una maravilla Con un mazo tan caro Bullet Time Podría ir muy bien Porque podríamos jugar Todo en un turno En plan Creeping Cloud Leg Sweep Dash ¿Sabes? Podríamos jugar todo Tío Y encima no se agota Sino que cada vez que te venga La usas ¿Sabes? Va a llevar Bullet Time Va a llevar Bullet Time Y la corona Va a llevar la corona Vale Energía Perfecto Los enemigos Me dan solo una carta A elegir En lugar de tres Segundo piso ¿Por dónde tiramos? Quiero buscar hogueras Porque quiero mejorar cartas Porque no he podido mejorar nada Por aquí tenemos dos Dos hogueras nada más ¿En serio? Por aquí tenemos más Tenemos una Bueno una Dos Élite de por medio Élite de por medio Hay muchas élites de por medio Pero bueno Creo que puedo con ellos Tío Por aquí hay más eventos Pero menos hogueras Tío No sé qué camino tomar Sinceramente me gustaría ir por las hogueras Porque una Dos Tres hogueras ¿Sabes? Podría mejorar algo Necesito mejorar algo Es la pregunta O sea Necesito con urgencia Catalyst Bullet Time ¿Qué Bullet Time? O sea Reducir el coste A Bullet Time Es un poco Tontería A menos que quiera Sinergizarlo Antes con algo Porque si todo Cuesta cero ¿Sabes? Hombre Para algo que robe Robas antes De jugarla ¿Sabes? Y luego la juegas Por ejemplo Pero 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 Catalyst En lugar de duplicar Triplica Esto está muy bien Ya está Nada Voy a ir a por los eventos ¿Eh? Porque hay muchos eventos Voy por aquí Voy por aquí Strike Strike Defend Strike Cartas mejores Que tengo Bullet Time Por favor No tengo debilidad No tengo nada Que debilite Tío Backstab Strike Un momento Correcto 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 Vale Zuffer Podría jugar Bueno Tengo que neutralizar Raid Form Voy a jugar Raid Form Y así no me tocan los cojones Uno por dos Vale Estás muerto Quickslash Robar una carna Si me viene con Bullet Time Podría robar antes ¿Sabes? Me la va a llevar Quickslash Joder tío Evento Un enemigo Puta madre A ver No quiero Strike No quiero Defender No quiero Strike No quiero Quickslash Vale Podemos hacer Neutralizar Hellhook Vale Dos quick Doce bloqueos Deadly Poison Backstab Le voy a meter ya el veneno Da un poco igual Que vaya comiendo daño 5 por 2 10 Juega Raid Form Creeping Cloud Creeping Cloud Así le metemos más veneno Strike Vale Está muerto ya Hasta luego Hasta luego Hasta luego amigo Distracción me gusta mucho A ver si la podemos mejorar Remover una carta de tu deck Maravilloso Strike Fuera Tararararán Tararararán Todo Vale Maravilloso Espérate Sí Neutralizar Creeping Cloud Backstab Y patadita en la cara Ahora si puedo jugar Bueno no Iba a ver si juego Raid Form Pero no es necesario No tengo nada para descartar No tengo nada para descartar Qué pena Bueno espérate Quick Slash Strike 4 No es necesario jugarla ahora Uh maldecir No es necesario jugar maldecir Dagger Spray Ah espérate 12 bloqueos y 2 wicks O 10 de daño Nah Prefiero hacer rocha todo Ah pero tenía armadura ¿Veis? Ahí he cometido un fallo chavales Ahí he cometido un fallo Podría haber hecho más daño al centurión Con el otro Que hacía 10 Que pesada eres Hija A ver si le tiro Podría matar a este tío Para no comer tanto daño Me da pena hacer esto eh Pero Así no como tanto daño Ah me ha sabido mal Gastar todo Todo de esa manera tío Me ha sabido un poco mal Ah tenía que haber jugado Quick Slash primero Ya estoy cometiendo errores eh Ya estoy cometiendo errores chavales No tiene venenos Deja de curarte petarda Que pesada es Voy a tirar el rifle Vale Me ha costado un poco eh Este combate De fleck no me interesa Reduce el coste de las cartas en tu mano En uno A uno Bah teniendo bullet time Uh que no es mala eh El efecto de tus De De las cartas de X Aumenta en dos Uh Esto estaría muy bien con malicia Que no tengo Ah si no tengo malicia eh Vino con la distracción Es verdad Las navajas Ah no Empiezas cada combate Con tres navajas en tu mano El cuerno del goblin No estaría nada mal eh Caltrops No sería un mal poder Hay más tiendas de camino No A menos que venga alguna por evento Me gustaría llevarme el cuerno de goblin O remover más Caltrops Cuando un enemigo muere Ganas uno de energía Y robas una carta No está nada mal Vale Pero es que si me llevo esto Podría remover carta Y me gustaría quitarme un strike Me gustaría quitarme un strike Hace cuatro daños por cada habilidad en tu mano Tengo un montón de habilidades en la mano Pero bueno tampoco es para tanto Hace que el cuerno de goblin solo le sacas provecho con Con Cuando hay muchos enemigos Uy el caballero Hostia el caballero chaval Para el caballero necesito defensas tío Voy a meterme el strike Bloqueo Y voy a llevar el backflip Strike Strike Leg sweep No Survival me la quedo Ah tío que pena No venía No venía nada de lo que quería A ver Distracción Tu siguiente habilidad Jugada dos veces Mmm No tengo nada Strike dash No Neutralizar Neutralizar Deadly poison Más catalyst Más backflip Bueno te backflip primero Vale Como 12 Espera Quick slash Primero Robamos carta Vale Bullet time Neutralizar Está muerto Siguiente turno You're dead boy Slice No gracias Eh Elite Uh bullet time A ver Defender Survivor Defender Fuera Y ride for No Ride for no Joder Que mala mano tío Tenemos algo para robar No Bullet time Ese casi está muerto No sé si jugar Ride for Creo que la voy a jugar Vale Vale Ahora voy a invocar Bichos No está debilitado Un momento Slash Siguiente habilidad Juega dos veces Joder Que pocas habilidades Tío Con todas las habilidades Que tengo ¿Sabes? 10 de daño Es mejor que Vale Esto es mejor ¿No? Esto hace más daño Vale Por si las moscas Tengo poción de fuego Bloqueo Poción de ataque No me gustaría usarlas La verdad Le mato Ay que pena Tengo que tirar La poción de fuego Bueno La de ataque es mejor La de ataque es mucho mejor Que la de fuego Creo yo Buenísima El dodecaedro Tío De verdad Es que el dodecaedro Hay un problema muy grande Con el dodecaedro Y es que Si no tienes nada Que te cure En ascensión Es una estupidez De reliquia Nunca estás a tope de vida Nunca Distracción por cero Que maravilla Vale Defender Survivor Strike Y Bane Si por 2 2 2 Uff Rideform Sería Súper interesante Tío De hecho Creo que la voy a jugar Creeping cloud Hellhook 2 Si la voy a jugar Joder Que mala mano Terrible Un turno Tirado a la basura Aún tengo que matar A este tío Distracción 2 shifts A la mano Distracción Que hay plan Bullet time No Pfff Mira la mano 18 8 Clipping cloud La madre Con strike Joder con los vulnerables No para de meterme Vulnerables El cabronazo Igual tiene que haber metido Un defender Bueno Da igual Esto ha sido una estupidez Lo que acabo de hacer Tirarme esas habilidades Ha sido una estupidez Vale Tengo que tirar La poción de fuego Deadly poison Mejorado Vale Venga El bar ya No está mal No está mal El bar ya A ver Strike Defender Fuera Joder Macho ¿En serio? Vale Bullet time Creeping cloud Tú te vas al suelo Tú te vas al suelo ya Pararararam Pararararam Uh mal decir Tenía que meteré El neutralizar primero Antes que el otro Pero bueno, como... Tampoco me quedaba energía para hacer nada No sé, me tiro los Defender Total, con quitarle dos de daño Me acabo de jugar tirando esas habilidades Al azar, ¿sabes? Duplicar una carta en tu deck Hostia, chaval Creo que voy a duplicar el Bright Form, ¿eh? Sí, voy a duplicar el Bright Form Así tenemos más posibilidades de robarla Joder, macho, en serio A ver, Leg Sweep te vas fuera Strike te vas fuera Y Neutralizar te vas fuera Joder Maldecir Vale, maravilloso Para cuando se me pase el Bright Form Poquito daño que haga Está debilitado Un momento Que viene aquí Concentración Dejarte a tres cartas Gana dos de energía Backflip Poción, poción Catalyst Está muerto Joder, terror Maravilloso Descansamos Bueno, un enemigo sencillito No está mal A ver Me voy a quitar Strike Centralizar Bain Distracción de coste cero Maravilloso Delipoison Defender Vale A ti Tarararán Tarararán Me voy a dar el Catalyst Me voy a tirar esto Robasta que tenga Seis cartas En mano Bueno Pagar spray Vale Delipoison Creeping Cloud Me queda un turno De esto Vale 11 Se va a morir en el siguiente turno Así que da un poco igual Ya está Uh, bullet time Ah, tenía que tirar Backflip primero Pero bueno Está muerto ya Hemos ganado ya Hemos ganado el combate ya Buenísima Poción de fuego Nah, otra poción no Ah Por mucho que me encantaría Mejorar algo Me gustaría mejorar mucho el Catalyst Tío Me gustaría mucho mejorar Catalyst Pero es que contra Sí Voy a mejorarla O sea, contra el Caballero Es un riesgo, eh Es mejor ir a tope de vida Contra el Caballero No tengo bullet time No tengo bullet time, tío Eh, after image Me atrae mucho after image Pero también me atrae Thousand Cards ¿Qué es mejor? ¿Jugar a la defensiva? ¿O a la ofensiva? No robo muchas cartas O sea, no hago muchas cartas En cada turno Para que esto salga rentable Creo que voy a jugar After image Vale, tengo otro Rive Tengo ocho turnos ¿Vale? Para que matara a este tío Valga la pena A ver, me gustaría tirar Creeping Cloud Deadly Poison Vale, se me duplica el daño En el siguiente turno A ver, recordemos Que a mitad de vida El tío se buffa ¿Vale? Pam, 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 pam O sea, si esto le entra Se quedaría Vale No puedo atacarle No puedo atacarle Para que le baje a 240 230 y algo Y luego Tenga un turno más Para que le entre el veneno Así que simplemente Voy a buscar buffos O cosas, tío Nada Vale Ahora tengo un turno más ¿Veis? Tengo un turno más Porque a mitad de vida Es que él se buffa Y se quita todo Voy a meterle Todos los venenos que pueda Ahora es que tengo que pegarle bastante Vale, le mete el veneno ¡Pum! ¿Veis? Tengo un turno más En el que puedo pegarle Dagger spray Strike Bueno, igual debería tirar Un Raid Form Se debe tirar un Raid Form Incluso poción de fuego Bueno, ahora se buffa Se quita Ese Pero se cae a 61 de vida Yo tengo el intangible Lo cual no me va a matar Poción Vale, maravilloso Creo que hemos jugado muy bien Está muerto Creo que hemos jugado Súper bien este combate Hemos calculado ahí el daño Mira, me han devuelto Mi carta de Uh, maldecir Me están regalando Una carta muy buena Me la llevo La casita El ojo de Sneko Ah, el ojo de Sneko Sería increíble Con Bullet Time Ah, no, pero si ya De por sí ya Bullet Time Da igual Hombre, a ver El ojo de Sneko Sería maravilloso En este En este mazo Porque es muy caro Coste 3 Coste 3 Coste 2 Coste 2 Coste 2 Coste 2 Coste 3 O sea, tengo un mazo caro El ojo de Sneko Le podría sacar provecho Pero También podría putearme Con mis cartas De coste 0 Con el Backstab El Neutralizar ¿Sabes? El Terror Distracción Porque a 5 cartas En tu deck Te curas 3 de vida Cada vez que entres A una pila de descanso Tengo 30 O sea, que me curaría 3 por 5 15 Me curaría 15 extra Con la pluma Me voy a llevar la pluma, tío No, 18 Me curaría 18 Perdón 6 veces 5 Vale ¿Por dónde tiramos? Voy a evitar élites ¿Eh? ¿Qué voz es, por cierto? Ah, el Time Eater Bueno, el Time Eater Con la build de venenos No debería resultar Mucho problema, eh Por la derecha Muchos élites, tío Por el centro Un élite Voy por aquí Voy por aquí Un élite nada más Dash Backflip Black sweep Mmm Distracción de coste cero ¿Otro Catalyst? What? Duplico, o sea, serían 10 Me puedo defender de eso Y que se muera después Vale, así mucho mejor Se muere para el siguiente turno 8x16 Voy a matarla con una bomba Y maldesir a este Vale, me como 12 Terror Neutralizar Quick Slash Strike Dagger Sprite Vale, hemos ganado Poción de debilitamiento Acrobatics Uh, Acrobatics Con Bullet Time Tío, en serio Los eventos me vienen a estos mierdas Distracción Dagger Sprite Leg Sweep Defender Vale, todo Fuera Vale, Red Form Pam, Pam, Pam No sé quién tengo el rifle Backstab Neutralizar Hellhook Vale Venenos Pain Dash Roba 6 cards Vale Pues roba Roba Bullet Time Terror Deadly Poison Catalyst Defender Está muerto Un Death Flag de coste cero Está muy bien Vale A ver Este tío Me da mala espina Siempre me da mala espina Este boss Una distracción Y me viene otra Otro terror En serio Tío 198 turnos Vulnerables Espabila Niño Si tienes 198 turnos Vulnerables Está debilitado No está debilitado No puede ser Vale 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 Bright Form Está humillado Ya está Con Bright Form Matas a este tío No hago nada Está muerto Bueno Defender Que combate tan difícil Impresionante Poción de Sneko No gracias Hace 11 daños Y en el siguiente turno Una energía Uy Qué maravilla Ese está muerto Ese morirá después Vale, perfecto Reform Tengo que matar a esta daga Otro batix 70 venenos Toma ya Vale, hemos ganado Otra poción de poder, eh Me gusta mucho la poción de poder Descarta 3 cartas Consigue 2 de energía No, gracias Una carta incolora Baraja tu carta Tu pila de descarte En tu pila de robo Robo una carta No me interesa Se lo podría sacar partido en algún momento Uff, la pluma, chaval Me ha curado sin necesidad De descansar yo, ¿sabes? Así que ahora puedo mejorar algo Bullet time No Porque ya tengo 4 energías No le voy a sacar mucho provecho Podría mejorar maldecir Distracción Para ser la de coste cero Es que ya está No necesito mejorar nada más Distracción Es lo mejor que puedo mejorar Pero yo Todo lo demás es aumentar o reducir daño Perdón, aumentar daño Ya está Survivor Dash Strike Bueno, maldecir Rifle Maravilloso Multiplico el veneno Me parece más útil Vamos a hacer aquí Deflect Venenos 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 Y dagger spray Dagger spray Puto pum Distracción Catalyst 91 Toma ya Vale, hemos ganado Piercing wall Esa es muy buena carta Luchar por una reliquia No Vamos por aquí Sí, vamos por aquí Podemos evitar a ese élite Uh, la bota Cualquier daño que haga 4 o menos Se transforman en 5 No está nada mal Wow Cuando añades un poder Mejoralo Un poquito tarde Bien, tío 70 de vida Gracias Podemos utilizar el dodecaedro Wow Muchas gracias Neutralizar estaría bien Porque esto simplemente aumenta el daño Esto aumenta el daño Esto aumenta Bueno, wicks y bloqueos Tampoco es tanto Esto aumenta el daño Esto aumenta el daño El daño y el bloqueo Daño Daño ¿Veis? Podría mejorar el maldecir Creeping cloud Mejora el maldecir Mejora el maldecir Porque aunque tengas 0 de energía Reducirías una fuerza y un debilitar Al menos Porque ¿Veis? Es más 1 Así que le sacamos algo de provecho Aunque tengamos 0 de energía Voy a pasar del élite Strike, defender Strike, defender Vale Robamos cartas Tres copias de una carta ¿Cuál nos interesaría? Backstab, tío O Catalyst No, Catalyst no Porque no tenemos venenos en mano Esta porque además es de costesero Si le quito Le quito un artefacto Más que sea Vale, bullet time Voy a tirar el terror a este Para irle a quitar los artefactos Porque quiero envenenarlo ¿Sabes? Backstab Vale, fuera artefactos Vale, right four Maravilloso Este se va a morir solito Con el veneno Por mucha armadura que tengas Colega Estás muerto No, he perdido el dodecaedro Hemos ganado No la quiero Ay, que pena Bueno, a la tienda A la tienda mejor A la tienda mejor Pena nada Perdemos el deflect El right four O el sneaky strike Hostia Que putada, eh Voy a quitar el deflect Uff Al final tu turno Retiene dos cartas Esto me gusta mucho ¿Pero qué tienes aquí? Cuando vais a recibir Cinco daño menos Redúcelo a uno Un poco Un poco irrelevante Teniendo Right four Esto sí me gusta Escoge una habilidad De tu pila de De tu pila de Rob Y ponla en tu mano Esto estaría muy Muy bien Para buscar algo, tío Por ejemplo, bullet time O maldecir Me voy a llevar esto, eh Técnica secreta Esto no me interesa Terror ya tengo Dushanron no me interesa Creo que me voy a llevar Secret technique Y me quito una carta Me quito un strike Vale 12 de tresa Ya está, ¿no? Nos quitamos el wick Que no vale para nada Y nos ponemos destreza ¿Puede ser? ¿O robar? A ver, tío No sé Bloqueo No sé si ponerme destreza O la de robar Nada Destreza Vale, tenemos el dodecaedro Maravilloso Y lo que me voy a mejorar aquí Secret technique, ¿no? Secret technique Para que no se agote Maravilloso ¡Ay! Time Eater Gente, aquí viene la prueba de fuego La puta prueba de fuego Es que es un número de cartas Para quitar Survivor Piercing Wall All right form Y ahora Sender Bane Bullet time No tengo nada para robar Qué pena A ver, ¿podría jugar ahora All right form? Tengo otro más Le pondríamos esto A ver, ¿cómo hacemos esto? Poder Lo primero es poder En Venom En Venom En Venom En Venom Retener una carta Daño Roba una Descarta una Esto es buenísimo Para el strike este Para esto, ¿eh? El sneak strike La destreza Vale Ahora, ¿qué hacemos? Cloud ¿Hace falta que use bullet time? ¿Hace falta usar bullet time realmente? Sí, ¿por qué no? Right form Sí, sí Vale, cuatro cartas al siguiente turno No son muchas Vale, mantengo el todo de caedro Secret of the pick Es una carta para descartar Esto Vale, aquí me voy a buscar Le podría buscar Le podría buscar Le maldecir El catalyz no, tío Porque es que no quiero agotarlo todavía Tío ¡Gracias! Vale Ya he perdido el dodecaedro Por un puto de daño Uno de daño, tío Por uno de daño pierdo el dodecaedro ¿Te lo puedes creer? O sea, el vulnerable Tiene que ponerlo primero, Heria, eres tonto Si triplico Se quedaría en 150 En 148, puede ser Si le quito a 148 Se quedaría en menos de la mitad Es que quiero matarle Antes de que se cure Pues no No voy a usarlo No voy a usarlo Vale Vale Aún no se bufará Ah no, sí Es 240 Se va a bufar, se va a bufar Eran 240 cuando se empezaba Vale, apenas Se va a quitar todo Bueno, no pasa nada Rifle Maravilloso No, tenías bullet time Pues espérate Ah, solo me quedaba una Time Tiene que jugar acrobatics primero Otro error A ver Necesito venenos Vale Vale Vale, maravilloso Perfecto Me caen dos turnos todavía Para matarle Ah, el backflip primero Herier Las cartas que roban primero Tanto soy Bueno, está muerto ya Hemos ganado Ah, he cometido errores En la parte de los robos Antes de utilizar bullet time Porque bullet time No te deja robar cartas Dice, no puedes robar más cartas Pero te cuestan cero Entonces, las cartas de robo Se juegan antes de bullet time Ese es el error que he cometido Pero tío, perfecto 1.500 daños Logro desbloqueado A 100 de 10 Me han dado un logro A 100 de 10 Hemos desbloqueado Asensión 11 Lol ¿Qué hace Asensión 11? A ver Asensión 11 Menos slots de pociones Toma ya Bueno gente Espero que os haya gustado el episodio Hemos jugado como vosotros queríais Despacito Pensando Y Hemos jugado mejor Así que tenéis toda la puta razón ¿Qué pasa? Que tenéis un episodio de 1 hora 5 minutos Si lo veis entero Si lo habéis visto hasta aquí Ponedme en los comentarios Sois unos putos pro Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás